¡Hola gente! Aquí estamos otra vez en Noob Arc con Ruy Pneko. ¡Hola! Saludos mortales. Saludos mortales, cuidado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo voy a ir construyendo la casa de piedra y pondré a los laterales cositas para que no maten a los animales que tamemos y voy a dejar que Ruy, Neko, vaya él solito a tamear. Quiero animales menos. Pero estate cerca de base por si te hace falta que vaya. Para salir huyendo. Te voy a hacer un arco. Voy a hacerme otro para mí también, ya que estoy. Voy a hacer piedra. Uy, piedra. Flechas. No hay ropa mejor que me dé más defensa o algo de eso. Por ahora supodemos la de piel. Si tienes piedra ahí puedes irte haciendo unas cuantas. Sí. Pues salla, sin miedo. Voy, voy. Qué prisa el charnacho. Claro. A ver... ¿Quieres tú pa' ti? Hombre, si no te importa y no hay ninguna molestia, yo encantado, eh. Creo que paso, eh. Creo que van a dar un poco. Bueno, deberías. Están aquí cositas pa' ti, para que luego te quejes. Ay, 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 ay. Creo que tengo que trabajar por ti. Te voy a hacer todo el culo al aire. ¿O qué? Que te voy a hacer todo menos pantalones. Para que vayas con el culo al aire. Mejor. Vale, ellos hacen aquí flechas pa' dar y cantar. Pa' dar y cantar. Pues canta mientras las hace. Claro. A ver. No subes niveles con esto. Tú ves poco a poco. ¡Tengo botas! Vale. Pero soy un por diosero. Chaval. Esto pa' acá. Esto me lo quedo yo. Esto pa' acá. Y esto pa' acá. A ver, toma. ¿Dónde estás? Aquí. Ya, lo ves. Lo ves todo entero. Estoy... Estoy chetándome. Bueno, está terminado. ¿He hecho el sombrero? Me he hecho el sombrero. He dicho que sí, ¿sabes he hecho el sombrero de tela? ¿Por qué tengo dos sombreros de tela? Porque cada vez que mueres te sé yo qué sé. ¿Por qué te han dado los sombreros de tela? Porque te pones a hacer sombreros como un loco. Ahí, no. ¡Hala! ¿Sabes que nos fuimos y nos pusimos un comedero para los animales? Bueno, no tenemos un nivel, creo. Sí. Ah, ¿y se puede morir de hambre? ¡Claaaaro! Cuentes, piel, camisa... Dale, ¿cómo te daba las cosas? Alao. No recuerdo. Te pones encima de ahí y las alao. ¿Algo más? No, nada más. Madre mía, has hecho el traje parenterito y a mí me he dejado un miota. ¿Qué más? ¿Has dejado tres? Te he dejado todo menos pantalones. Y cabeza, cabrón. Toma, coge esto que te... ¿Cabeza no? No, pero toma, da igual. Toma. No, pero nada, te hago una, hombre. Bueno, muchas gracias. Era lo mínimo. Vamos a dejar que pase frío tu enorme cabezón. ¡Vamos! Que se hace de noche. Te lo he dado, no te lo he dado. ¿Qué me lo vas a dar? A ver si. Toma, coge esto, anda. El otro lo puedo tirar, el sombrero de tela. Así es. Eso es para ti. ¿Qué es? ¿Qué es? Flechas tranquilizantes, para dormir más rápido. Así que bueno, tú mira, ya sabes, tienes que ir a por animales, por favor, que intenta que sean niveles altos y animales interesantes. ¿Vale? Gracias. Sí. Y si traes siempre macho, mucho mejor, porque te enseño a cómo crían y si quieres castramos alguno. ¡Bueno! A castrarlos, ¿por qué, pobre chico? Bueno, porque de vez en cuando hay que castrar algún animal. Las flechas se equipan de alguna forma. Y las arrastras hacia el arco y ya está. Y ya te saldrá que tienes tantas. 50. Ahora sacas el arco una vez y ya está. Ya lo tienes. No, ten cuidado con esas flechas, no las gastes en tonterías, ¿eh? Sí. Vale. Y yo mientras, pues me voy a poner a hacer un poco mal la base grande, así que hala. Vale, voy a tirarme mierdas. Nos atacan, que se lo sepas. ¿Combrero? Sí, vengo. Nos atacan, ya no nos atacan. No tenía dos, sino tres sombreros de tela. Joder, qué chaval, si te podías hacerme yo aquí para mil días. Hala. Huellas. Pues hala, pírate y tráeme animales interesantes, por favor. Hala. ¿Qué te den ping-pong? ¿Qué te den? Haz una bonita choza. Sí, hablas con el constructor. Con jacuzzi, por favor. Sí, claro, también. ¿Pero tú qué te crees que es esto? El jardín. Sí. ¿Algo más que el niño? Mmm, se me ocurrirá algo. Tranquilo. No, ya lo sé yo. Madre mía. A ver. Madre apaje. Bueno, mientras voy haciendo los cimientos y toda esta mierda, pues haré un pequeño corte, para que no estéis viendo aquí como crafteo todo. Y ahora volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues bueno chicos, ya hemos crafteado aquí un poquito, así que vamos a empezar a construir, mientras el otro hombre sigue esto. El otro hombre. El otro hombre. Mierda, voy sobrecargado ya. Mierda, tengo que tirar las cosas. Tengo que traer unas criaturas fantásticas. Sí. No sepas. Sí. Criaturas fantásticas. Y dónde encontrarlas. A ver. Vamos a ver. Cinco. Hay otra. Hay otra. Aquí otra. Esa rampa y esa queda ya para toda la vida. Tampoco que podemos hacer la casa muy grande, eh. Esto lo demolemos. Acá. Cadera. No me dejéis ver. ¿Estás bien por ahí? No tienes peligros ni nada. Bueno. No sé. No, no, no tengo peligros. Ok. Entonces me puedo fiar de ti por ahora. Joder, tía. ¿Qué pasa? Nada, nada. Cosa es mía. No quieres saberlo, la verdad. Me espero que tú seas tu rollo y ya está. Vamos a dejar las unidades y paredes. Paredes. A ver si tengo para todo. Ahí va a estar la duda. Esto lo transferimos. Fuera. Joder. En serio me tengo que dejar... Venga. Ahí está. Sigamos. ¿Podrías decirme que estás tameando? No. Es que no sé cómo se llama el dicho. He intentado pillar uno de estos pequeñajos, pero ha muerto. Que es como un perro. Es como un... Como un perro, no. Un... Tuviste parque Jurassic 2, los pequeñitos que atacaban en masa. Sí. Es uno de esos. No, para eso ahorita estás, creo que prime. Carne prime. Y si atacas uno de esos, a lo mejor te salen 40 alrededor, así que tienen un poco de cuidado. Cocodrilo, me largo. No puedes dormir, eh, si no es de mucho nivel. Si te quedan flechas, claro. No. Te quedan 38 flechas, chaval. Pero yo donde pongo el ojo pongo la flecha. No. Me llaman el Legolas del Pleistoceno. Sí. El Legolas del Pleistoceno, claro. Ay, madre mía. Eso es una piedra. Creo que tamear una piedra no es buena idea. Tameas piedras ahora. Sí. La llamaré Rocky. Rocky la piedra. Vale. A ver, sigamos. Transferir esto fuera. Esto aquí. Esto es para mí. Con esto. A ver, esto para acá. Cuando vengas a casa vas a decir, madre mía. Madre mía, Willy. Es la mejor casa del mundo. Se me tira. Es la mejor porque es la mía. Ah, es tuya. Yo solo soy el que construye, ¿no? Claro. Entonces es el esclavo que la hace. Madre mía, el esclavo, dice. A ver, otra vez me he pasado lo mismo que antes. Aquí lo he hecho. Vale, esto para allá. Bueno, ya vamos a acabar de hacer la casica. La casica, casica. No confundir con casaca. Exacto. Es una chaqueta. Qué cachando que es a veces el niño este. Juegos de palabras. Sí. Aprende y diviértete. A lo mejor te voy a poner más piedras, tío. Claro, luego se ría de mí porque también ha dado piedras. Vamos a hacer otro corte de los que me gusta tanto a mí. Mientras voy a farmear piedras y mientras este, que no sé lo que está haciendo, vuelve. Es que eso ya va a ser más complicado. Que vuelva. Ya sabes dónde está. Sí, yo me he emancipado. Sí. Me he ido de casa. Así que era, chicos. Volvemos en un momento. Hasta ahora. No hace falta que te despidas cada vez que hagas corte. Siempre me despido. Pues si no te gusta como grabo, vete a grabar a tu casa. Bueno, chicos. Pues ya estamos aquí. He hecho unas behemoths. Unas puertecicas normales. Para defender a estos muchos. ¿Qué? 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 Marcos de piedras paradinos. No son behemoths. Los behemoths son más grandes. Ahora lo verás cuando llegues a casa. Son unas para que no los atraquen a los animales cuando no estemos en casa. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Tienes algún raptor? No me encontré ninguno. Pero deberíamos buscar. Si tú tienes una gana de tener un raptor del lado. O sea, a mí sí. Ah, mierda. Madre mía, qué puerta más bien puesta. Hostias, a ver dónde tengo yo esto. A ver. Uno. Coño, colócate bien. Ahí. ¿Por qué te ríes? Ahí. Ahí. Sí, por nada. Ya. Es que a mí eso de que te rías no me hace ni puta gracia, la verdad. ¿Por qué? No sé, porque te conozco un poquico. Soy un... Soy un... Soy un tío risueño. Sí. Risueño. Me cago. No sé si hacen las... Corta... Pa' esto te... Pa' un rato tenemos aquí... Ah, aquí. ¡Hala, que lagazo! Me cuesta apuntar en tercera persona. ¿Que te está empezando? Ah. Me cuesta apuntar en tercera persona. Ah, me imagino. Me está haciendo de noche. Ya te digo. Yo creo que debería volver a casa antes de que me coman las alimañas. ¿Que no te la comen nadie? No me seas... Pon la gama. Gama 3. Con gama 3 ves de sobra. Esto pa' acá. Esto pa' aquí. Esto pa' aquí. Y esto pa' aquí. Ya sé que está todo muy mal construido, pero bueno, por ahora no vale. Usa los puños. Vale. A ver, voy a entrar un montón de casa. Vamos a ver una cosica. Flechas. Flechas. Las flechas. ¿Dónde está mi arco, tío? No lo tengo diciendo. Perfecto. Joder, ya que he puesto a hacer esto. Me cago en leche. Vale. Bueno, pues... ¿Tengo quien te ha buscado algo o vienes? ¿Cómo era lo de la gama? Eh... Tabulador, gama, separación y... Ponle 3 o ponle 4 o lo que tú veas. Gama 3. Vale. Voy, voy. Vienes. Así es. Silbaba... Con la T me hiciste. Con la T apretada. Ya verás que... Que bicho más... Imponente te traigo. Y además no he muerto. Que es lo importante. Sí, sí. Mira, ya creo que te puedo empezar a llevar a sitios más complicados. Tengo frío. Tengo frío. Bueno, pues ven aquí está el calor de la casa. Voy... 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 Porque este bicho es lento. Joder... Va a ir a un bicho lento. Pero es muy bestia atacando, eh. A donde que casi me mata. A ver, que hay para allá. Poderoso. Poderoso animal. Hostia, se habrá dejado ciegos a la mitad de la gente al hacer esto. Voy a dejar la gama que si no... Rompo retinas. A ver... ¿Donde estás? Te fuiste para este lado. Creo. No me lo creo. Es que te estoy viendo desde lejos, gilipollas. Es que te veo desde lejos. Pero a tu te parece normal eso que llevas ahí atrás. Tienes razón. Tienes razón. Debería haber cogido más. Tienes razón. Te hago flechas narcóticas. Para ir a por, yo que sé, un carno o un raptor. Yo que sé. Algo interesante. Y me vienes con una familia de putos bichos. Porque no tienen otro nombre. Además como si... Yo también mal. Yo te podría haber perdido. Por ahí el camino. Pero que sé. ¿Cómo los he llamado? Pío X. ¿Y este que te sigue? ¿Qué? El compi. Es compi este. Hala. Sí. Hala. Pues llevártelos para casa. No. Lo demás que no tenemos carne para este. Yo quería coger uno de esos. No tenemos carne para este. Lo acabo muriéndolo. Lo atacaron todos los dos. Lo atacaron y los malditos todos. Pero te parece normal llevar esto. Claro que sí. Me has dicho que se pueden criar, ¿no? Sí, vale. ¿Y qué quieres? Que ataquemos con esto. Tenemos unas palesitas. Madre mía. Es que no tengo palo. Podemos abrir nuestro propio Kentucky Fried Brodo. Claro. El carne de dos. Hostia, chaval. Que locura de bichos. Esto lo va a petar más que el McDonald's. Nos vamos a hacer millonarios. Véalos. Véalos. Venid a mí, ejército de lodos. Madre mía. Ahora cuando se hagan las otras flechas que tengo yo, nos vamos a meter para ahí dentro. Nos encontramos un rastro. Lo que no sé es cuántas hembras y machos he pillado. Parece que solo hay dos hembras. Te da igual. Hay corazones. Es una de ellos. Te va a hacer un bucaque de dos aquí. La hembra aquí. Vamos, anda, a ver para casa. Y mételos aquí dentro. Cabrón. Oye, esto no era así cuando yo me fui, ¿eh? Esta no es mi casa. Me la he cambiado. Es más amplia. Mira a los tíos si cada vez que los veo ven y corriendo es que me habrá ganas de matarlos a todos. Pero mira aquí abajo, como me mueven las alitas. Puedo caminar patizando y sensual. Espera tía, es que dos, tres, cuatro, lo entiendo. Pero veintinueve dodos? No, solo hay dos. Solo hay dos. A ver, haz una cosa. Y siete, ocho, nueve. No hay nueve. Quería coger ocho más. ¿Qué dices? Porque estaba llamándolos. Pie doce, pie once, pie diez, pie nueve. Has llamado... Muy bien. Has llamado a todos los pájaros y se han pirado todos. Ahí, dale a la U. No, están aquí. Dale a la U. ¿A la U? Sí, ya está. Para que te dejen de seguir. A ver, coge un macho y una hembra. Las hembras son las rosas. No, puede ser también un macho rosa, ¿eh? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Ves? Este es rosa y un macho. A ver, voy a buscar una hembra. No tengo ni una hembra para aquí. ¿Qué? A ver. Esto es un macho. Es que no me sale recoger. Esta es una hembra. Hala. Métela en casa. No veo si es macho o hembra, tío. Solo me sale recoger. No, cuando le miras te sale un cuadrado y te pone. Es que no me sale el cuadrado. Ese es el problema. Por lo menos esta es en primera persona y míralos. Ahora sí. Macho. Pero bueno, que dentro de la casa hay un macho y una hembra ya. Sí. Ah, bueno. Pues ya. O quieren tríos. No. No quieren tríos. A ver. Todos son muy promiscos. Me guarrindongo. Vamos a hacer aquí rápidamente. Dodi y pollo. Vale. Voy a crear. Vamos a hacer algo aquí rápido. Siete. Aún tengo 24 flechas. Bueno, pero déjalas para otra cosa, por favor. Hostia, tío. Es que la que me alea en un momento. A mí... A mí me parecen... ¿Qué te van a parecer? Pocos, eh. A ver, mételos donde te digo. Sí, no son ni diez. Pero es que para qué quieres tantos. Mételos ahí dentro. Mételos dentro de esa zona que he dejado ahí. Mételos dentro de esa zona que he dejado ahí. Mételos dentro de esa zona que he dejado ahí. Mételos dentro. Que tengan intimidad. Claro, tienen que tener intimidad. Bueno, hostia, que la he estado, tío. A la E. A la F. Vale. No, tío. No se suelta. Vale. A la F dos veces. No lo he lanzado con él. Vale. Mira, acércate a uno de ellos. ¿Dónde estás? Acércate a uno de ellos. Sí. Y deja apretada la E. Y te saldrá un disco entero y pone habilitar vigilancia. Sí. Desde ahí lo ves, tío. Ya, ¿qué? Es que va a su lado y de repente ha aparecido aquí atrás. Sí, pues está el lagazo. Pues le das habilitar vigilancia, pues la habilitas a los dos. Mira, mira, sí que me la habilito a eso. Vale, ya están vigilando. Los dos. ¿Y ahora qué? ¿Cagan? No, mira, ven. Se ha cagado en casa. Entra, entra, que se escapa. Sí, le veo el corazón. Entra, entra aquí dentro, anda. Tú, a fornicar. Entra. A fornicio. Entra dentro. Que estoy aquí de portero. No, entran más, cojones. Les gusta que usen. Uy, la hostia, ¿entra o te saco? Ya está. ¡Abu! Me has pegado. Me has pegado, tío. Eres malo. No puedo abrir esto. Sí, con la E. No, porque estás delante. Vale, si lo miras, te pone abajo. Cierra, cierra, que no se vayan. Pone abajo en la hembra, progreso de apareamiento. Y le está subiendo una barrita. Tendrás que poner tercera, eh, primera persona a poderlo. Ni aún así. Ni aún así, eh. Ahora, ahora. Toddy, eh. No es pollo, no es toddy. Ya, ya. Vale, pues cuando llegue esa barrita, se pondrá, bueno, estará embarazada. Y luego echará un, echará aquí un mierdadodo. Y le tienes que dar de comer y cuidar hasta que se haga adulto, si no se muere. ¿Sí? Venga ya. ¿No? ¿Ah? ¿No quieres tú criar dudos? Pues venga. ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Pero que tiene padres? No, no. Ya, sí. ¿Pero tú qué eres? Pues ala. No te vayas, quédate aquí. Es que te tengo que echar un polvere. A ver. Si en naturaleza se crían solos, ¿por qué tengo que venir yo aquí a cuidarlo? Ahora cojo yo, anda. Que les suce el sitio. Me cala. ¿Tienes vallas moradas? No me acuerdo. Pues mira este inventario. No, para ahí andan en los cuerpos de los dodo. Pues vamos a editar para alimentar al pequeñín. Voy a ver quién tiene. Es que antes intenté buscarlo, pero tenía tanto dodo que no sabía... Ya está, ya tengo yo. Ya, ya digo. Madre mía, que tenga que estar... En vez de hacer unas cosas, que se escapa. Voy a ver cómo va la barra. La barra va... Vale, la veo, ya la he visto. Es que si se alejan mucho... Está puntito ya. Tienen que volver a echar un polvo. Hay, hay, hay ha hecho algo. ¡Corre! Sí, se ha cagado. El huevo. Se ha cagado el huevo. ¿Ahora qué? ¿Lo cojo? Sí. Me he quedado pillado aquí. Ja, huele a leche. Ya lo he cogido yo. Sabes que necesitamos... No puedo avanzar. Hostias... Si puedes avanzar, ya lo he cogido yo. ¿Una incubadora o qué? No, no. Antorchas, hogueras. Haz hogueras sin parar. ¿Dentro de casa? A ver si barder. No barder, no barder. Hay que hacerlo antes de que se pudra el huevo. Silex y piedra. Silex y piedra. Silex. Me falta Silex. No tengo Silex. Hay aquí Silex. En el armario hay. Vale. Con un retraso. Quiero ir al presidente del gobierno. Un siste político. Vamos a poner hogueras sin parar. Este si, esto ya es una tonta. Tres, tres fabrico. Todas, todas las que quieras. Pero es que se lo puedo hacer, creo. Bueno, pues con tres nos vale. Hola, hostia, no sé que tenga pa' ahí. Que enfermo. No nos vale sentarnos encima del huevo, como se ha hecho toda la vida. Sí, claro, claro, claro. Esto, esto es la prehistoria, ¿eh? Madre mía, que te dan que estar aquí. Por eso mismo. O sea, a lo mejor hace falta que hagamos más focaresa, te digo, un momento. A ver. Ahora me la asigno y la he hecho con el número. La pones en un número y la colocas. No, no pone ojera, ¿eh? ¿Cómo que no pone ojera? No pone. ¿La tienes puesta en un número? No la suelta, tío. Ponte el número abajo. Sí, en el siete. Vale, dale al siete. Está puesto en el siete. Vale, y no te sale, le doy, pero no pasa nada. Es que no veo tu pantalla para saber lo que esto se hace. No, se me ilumina. Y dale a clef izquierdo. Se me ilumina. ¿Clef izquierdo? Vale, no sé ni dónde la habrás puesto. ¿Qué se puede colocar o lo ha obstruido? No sé ni dónde se puede colocar o lo ha obstruido. Bueno, voy a tirar el huevo, ¿eh? Cod... Alas, ahí está. Sí. Hay que encender todo. Vuelve el todo. Vale, se está incubando el huevo. Ven. Creo que la has puesto. Sí, pero no sé dónde la has puesto. No te quemes al pasar. estarán igual bajo tierra. Ya, ya ha sido que están bajo tierra. ¿Qué hay aquí? ¿Dónde estás? ¿Es que no sé dónde estás ahora? ¿Qué es esto, tío? No, eso no es nada. No, eso no es nada. Bueno chicos, vamos a hacer aquí un pequeño corte y vamos a esperar a que se casca el pequeño... esto que ha querido este hombre. Así que ahora volvemos, hasta ahora. Le llamaremos pollito si es macho y pollita si es hembra. Bueno, ahora volvemos, venga, hasta ahora. Tú, que va a salir ya, Javi, levántate. Rui. Es que me salen las hogueras para colocar ahora. No puedo cogerlo, no me llega a cogerlo, tío. Que ya está, que ya está, que ya lo tenemos. ¿Qué haces con él ahí? Que ya le he puesto comida, no te preocupes. No sé, tío. Es que ahora... Ahora me sale lo de colocar las hogueras. Porque le habrás dado un botón a que tengas puesto las hogueras. Míralo, aquí lo tienes. Es una hembra. Sí, es pollita. A ver, vamos a intentar que se venga para acá. ¿Dónde está mi pollita? ¿Dónde está mi pollita? Ahí viene. Aquí está mi pollita. Ah, la ponle el nombre si quieres. La voy a guardar, la mato. Bueno, pues ahí lo tienes. Ya solo tienes que poner nombre y ya está. Pollita. Ahí viene. Hola pollita. Sabes que en tres horas te va a pedir que le des un paseo, le des un abrazo o algo así. ¿Seis horas? Sí, no va a tardar tres horas. Creo que está subido eso. Para no estar aquí ochenta horas. ¿Le has puesto el nombre ya? ¿Cómo me lo pides? ¿Algatar, sí? Sí, te pone arriba. Quiere que le des un abrazo. Quiere que no sé qué. Tiene más nivel que nosotros. Pero vamos, que se va a morir. Porque no voy a estar aquí cuidándola. Así que... Es tu pollita, pues tú cuidas a tu pollita. Así que a mí no te jodas. Qué tonterías, eh. Es mi pollita y la abrazo cuando me lo pido. Ah, la vámonos a... A tapear, macho. Ay, cariño y amor. Aquí es donde sí que vamos a morir, pero bueno. Es que luego me da pena dejarla aquí. ¿Puedo darle cariño ahora sin que me lo pidas? No, no le puedes dar cariño. Tú darte cuenta que... No podemos tardar mucho en volver porque se muere. Así que vámonos. Joder, con la fábrica que metí aquí de animales, tío. Fábrica de animales, ya. Tío, ¿cómo me quito las hogueras? Es que ahora sí me salen para ponerlas. Dale al botón derecho del ratón. Y desaparece. Ahí, vale. Pues vámonos, chico. ¿Por dónde has ido? He salido por la puerta. ¿Por cuál de todas? Coño, por donde hay un huecazo que no se puede ver, aquí. Nada, por fuera de otro lado. Pero, cierra el beisa. Ya la cierro aquí. Vale, os pido piedras. También puedes salir por aquí, eh. Es decir, tampoco te creas que esto lo he hecho muy bien. No, ya te veo a ti. Intenta no llevar mucho peso, pues si tenemos que correr. Mira, mira cómo corro. Sí, pues cuando te persiga algo me llamas. Espera, voy a tirar algo. Sí, porque vamos a por cosas ya más interesantes. Bueno, ahora que estamos aquí, os voy a decir, mi serie de Ark, la de Extreme, ya se acabó. Bueno, en un par de semanas tendréis una sorpresa. Tenemos una idea bastante ya pensada casi todos. Una nueva serie. Yo creo que os va a gustar bastante a todos. GTA, lo habéis pedido. Lo voy a subir con Ruin Echo, que vamos a jugar en online y vamos a hacer bastante el tonto. Pero tenemos que esperar a que se lo descarguen. El tonto nosotros, ¿qué dices? Nosotros somos gente muy seria. Me habéis pedido el Paladins, que también lo subiré, eh. Me habéis pedido que haga otra serie también de animales, también. Entonces tranquilos, que series va a haber. ¿Y tú dónde estás? Guardando cosas. Madre mía, se pone a guardar cosas ahora. Pues bueno, mientras guarda cosas y demás, y se quita tonterías, pues volvemos ahora. En un momento. ¿Qué hace eso? ¿Se pira? Ya veo. Bueno, pues tenemos aquí un Raptor aquí delante. Que le estamos disparando flechas, pero no sé por qué huye. Joder, que no lo cojo. ¿Tú sigues por ahí? Sí, voy detrás. Es un Raptor. ¿Correr más gente? ¡Que viene, que viene! ¡Vuelve a las piedras! ¡Sí, se lea el Chile! ¡Ah, me ha pillado, me ha pillado! ¡Corre! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡Sálvame! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Me va, me va a matar! ¡Te va tu! ¡Que me coge! ¡Que luego detrás de mí! ¡Paaa! ¡Uff! Vale, me voy a quedar aquí y te espero, ¿vale? O lo voy durmiendo. La cama de abajo, ¿no? Sí. ¿Que se va otra vez? Mira, tu juvenil pollita muerto, tío. Joder, justo ahora cuando estaba a su lado. No, la habrás pisado. Mi polla, ¿cómo que la he pisado? Te has pisado la pollita y ya está, ¿y a lo que te ha pasado? Mi pollita. ¿Sabes lo mejor? Que como no sé dónde has muerto, no sé dónde están tus cosas ahora. Tampoco te dirás que llevaba una maravilla. Ya, pero el arco y las flechas, pues hombre. Hostia, es verdad. La encontré, la encontré, aquí está. Voy en bolas. Tengo unos tirones, esto que aparece que te va a sacar. Me ha disparado este tío y no me ha hecho daño. Sube, 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 hop. Vale, tengo tus cosas. ¿Estás en la piedra? Estoy en otra de al lado, sí. Bueno chicos, pues ya sabéis lo que toca ahora, hasta que llegue este. Hostia, esquita, que se ha subido a la piedra. What? Voy para allá. Estoy viendo que voy a llegar y me lo vas a poner en la puta. Pues, voy para allá, eh. No vengas, no vengas que lo tengo aquí. Ya te veo venir. Me cago. Aquí no ha subido. No, no lo sube, no sube. Uff. No, no lo sube. Javi, no sé si va a... Uff. Como que no sube. ¿Dónde estás tío, subido, tú? Estoy escondido entre las piedras. Sí, ¿qué te crees? Que no te va a ver, ¿no? Ahora os he rodeado y voy detrás de vosotros. Pues yo te he rodeado a ti. Vamos a dar vueltas por las piedras. Yo estoy intentando subir a una maldita piedra. No digas taco. Ya está. No me sigue. ¿Dónde estás? Ven aquí. Escondido en la maleza. Cuidado que está detrás de ti. Corre, corre, corre que viene. No, no, se ha quedado allí, se ha quedado allí. Tranquilo, tranquilo. Toma, toma, toma. Coge tus cosas. Estoy con miedo. Si ves que viene me avisas, eh. Toma. Solo que sería muy gracioso que viniera al Carno del otro día. Ahí te he dejado todo lo tuyo, eh. Ala, ahí tienes. A ver, vamos a ver. ¿Ropa? No me has cogido la ropa, ¿serás? Que sí, te la he dado también. Así está. Madre mía. Ahí lo veo. Que ataque... No me hice los guantes ahora que veo. No veo al Raptor a ninguna parte, eh. Se ha cansado de matarnos. Va a aparecer en algún sitio y ya verás tú las risas. ¿Tú te acuerdas en qué piedra estábamos subidos antes? Qué más fácil. Da igual, súbete a esta ahora si quieres. A la que estoy yo. No tengo encima. No, no me ve, no me ve. ¿Dónde está? Me voy a disparar. Tranquilo. Ah, que está aquí. Sí. Calla, que lo tengo aquí ya. Vale, vale, vale. Hasta que caiga. Sí. Reza porque no se dé la vuelta y te reviente. Se ha girado un poquito. Ya, ya cayó, ya cayó. Genial. Hay que darle de comir. De comir. ¿Qué más? Comir. Con esto va a tardar un pollón y medio, pero bueno. Necesitaríamos carne prime. Pues yo no tengo nada. Pues ya sabes lo que toca matar, macho. ¿Qué toca matar? Dodos. ¿Dodos? Hombre, pues si no tenemos carne prime, lo más sencillo de matar es un maldito dodo. ¿O qué quieres matar un trike? No hacha. Ay, claro, no ha aguantado el dodo. 364. El Bronto es que nos daría la comida que necesitamos. Pues a por él, ¿no? Sí. Se nota que tú nunca has disfrutado con Bronto. A ver si me puedo hacer un hacha, tío. Un asado. No, no, ahí estamos todos, tío. Madera. Ahí estamos todos y recordad dónde hemos dejado al bicho. Es otra, ¿eh? Yo solo te digo que tenemos un Kentucky prime lodo en casa. Nada, aquí lo que tienes se tamea. No hay problema. No hace falta que te vayas lejos. Así no te preocupes. Ahora sí que vamos a hacer un corte y cuando esté a punto de estar domesticado volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí. Le queda un mordisquito y ya tendrás a tu Raptor. Que no sé ni dónde estás tú ahora mismo. Ah, estás aquí. Aquí al lado. Ok. Pues en cuanto se levanta, estoy yo. Pues mira, me acabas de dar ya el nombre. ¿Cuál es? Mordisquitos. Como el perro de futuro. Montura de Raptor. A ver, nos hace falta 110 de piel y la podemos hacer. Ya lo tienes. Mordisquitos. 110 de piel. Uy. Nos falta unos 60 y poco de piel para poder hacerla. Como es que alguien se la ha gastado en ropa, pues no te la. Encima que me tienes cosiendo como un niño chino. Te espero en casa. No te espero yo en casa. A ver si soy más rápido yo. Ten cuidado que no ataque nada al Raptor y lo reviente. De camino, anda. ¿Qué nivel necesito para subirme a él? Nivel 9 y aprenderte el asiento. Nivel 9 tengo. Pues busca en el inventario. Esto de aprender, busca Raptor y te saldrá. Y si tenemos piel que parece ser que nos falta un poquito. Ah, no. Si tenemos de sobra. Hala, ya tienes. Ya la hago. Si, la que dejé yo. Antes me estaba diciendo, yo estoy guardando cosas. Pues ya está hecha. ¿Te la llevo? Estoy ya en casa. Si, el Raptor no quiere entrar. Se ha quedado aquí pillado. Bueno, vete. No te preocupes. A ver, ¿dónde está el pequeño Raptor? En el hueco ese que has dejado mal hecho. A ver. A ver, voy a ver. Madre mía. Hala, aquí lo tienes. A tu pequeño. Un Raptor. Hala, ahí te lo dejo. Aprender. Y dale a la U para que te deje de seguir. Quiero que me sigas, es mi amigo. Bueno. Hala. Pues disfrútalo un poco. Tengo que hacer la silla. Que no, que ya la he hecho. Ya se la he puesto. Ay, ¿para que aprendo yo a hacerla? No, no queda nada más. Tengo un Raptor y tu no, porque eres un triste. Con el espacio saltas y con el otro botón atacas. Y mira a ver a lo que vas a atacar, porque no se quede buggeado. Es que más tonto. Pero te he abierto la puerta y acabas antes. Ah. ¿Pero quepo? Sí. Claro. Mira, ataca lo que tienes detrás de ti. ¿Qué tengo detrás de ti? Abajo, en tus pies. Te sigue un compi. Ahí. Ahí. Puesto izquierdo. Y le das. Ah, pero es que... ¿Dónde estás? Ahí, ¿qué? Ya lo... Ahí, muy bien. Dale, dale calor. Ahí, muy bien. El otro se lo come. Los animales también suben de nivel. Súbele salud y daño. Súbele daño, ahora. Pues igual, inventario normal. Dale a la F. Ahí. Y te sale ahí, pues le das a daño. Ya se que vaya haciendo daño. Vida, lo que tú quieras. Mi cuerpo a cuerpo. Y cuando veas eso, hacen movimientos. Bailan o... O dan saltitos de alegría. ¿Ves? Y nada, pues con esto vete matando cositas. Y subiéndolo de nivel. Y así pues lo vas subiendo de nivel. Lo siento, Dodo. Cosas normales, eh. No te vayas a por un bronto ni un res con eso. Que te revienten. Y si te lo comes, te lo puedes comer con el bicho. Está manejando. Dale, dale al click y ya está. Ahí te se lo va comiendo. Ahí. Ya está. Pues muy bien. Y siempre hay que tener comida adentro. Para que pueda recuperar vida y no se muera. Y bueno chicos. Pues hasta aquí el tercer capítulo de No Park. Tenemos un raptor, cosa increíble. Sabemos que va a durar un capítulo llevándolo este hombre. Tenemos 25 341 mierda dodos. Tuvimos una pollita, pero murió. lo poco nuestra política haremos otra vez tranquilos que no sea por pollita así que bueno en el siguiente capítulo a lo mejor vamos a mejorar en tu canal sí que va a ser el siguiente a lo mejor vamos a por águilas para poder ir a por rex y demás cosas así que nada sabéis que pronto subiremos gta online los dos juntos subiremos más cositas y nada pues eso alguna cosa quieres decir tú nada más todo eso siguiente episodio mi canal después del tuyo y sucesivamente pues eso así que ale yo me voy a dormir y te quedas con el animal y si mueres pues te mueres no no hasta luego adiós